Y en la Baja Sur nací A los siete años me fui a la ciudad de Cuauhtémoc donde en mi infancia viví Tenía la mira bien puesta en lograr todas mis metas hasta que lo conseguí Terminando mi carrera de administrador de empresas A Colorado emigrín De marino me listé Estuve activo dos años y de trabajo también Entro al servicio secreto Acepto que fue un gran reto Siempre lo llevo en mi mente Pues no crean que es nada fácil Trabajar por un presidente Lo primero es la familia Porque si con doy la vida Y aunque no vivo con ellos Seguido se les visitan Mi princesa consentida es la dueña de mi vida Es la prenda más querida Mis varones adorados Para mí lo más sagrado Ya le hago el saludo especial a mi compa Chito A la peca y al compa Pulido Bueno pa' adelante mi compa Lago Y fierro pa' el cariño Oiga Los tres de la palma Soy un piloto aviador Donde sea vuelo yo Y en distintos continentes Por sus cielos he volado Por las nubes mexicanas Y en la Unión Americana También anduve por Francia Allí en Londres, Inglaterra En mi senda me miraba Si se trata de una fiesta Que no falten las botellas Tequila, Julio 70 También con whisky y cerveza Oliver está conmigo X1 siempre el tirón Compa Luis también la flecha Tengo buenas amistades Entre ellos hay generales Cuento con un buen trabajo La confianza me he ganado Doy protección y respaldo Y coordino a mis muchachos La fragata ve de mares Que siempre me acompaña Por donde quiera que ando Y a toda esta me despido Soy su amigo el Capidago Amor Pues te dijo Lo que es bueno Porque siempre me pasa Lo que es el zapadero Yhta estuvo